Don Oscar García Maza, buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Vamos a correr un poquito, si te parece, con un salteño Victorino de la Plaza, uno de los presidentes de la generación del 80, el último, el último mohicano de esta generación. Como te decía, bien mencionabas a Salta, que si es verdad, me gusta mucho, la he visitado en los últimos años más de cuatro veces, Cafayate II. ¿Usted ha ido a Payogasta, no? No, a Payogasta no fue, que es donde nació justamente, y vamos al tema, nuestro personaje de hoy, Victorino de la Plaza. Un chico pobre, cuando en su infancia, un chico pobre, hijo de un campesino que rápidamente, iniciada los primeros pasos de su vida, muere, queda semi huérfano. Vamos a hacer un paneo rápido por la vida de él y después vamos a los detalles. Un chico pobre que termina vendiendo jabones, dulces y empanadas que fabricaba su mamá en la calle, y uno de los, entre comillas, primeros canillitas, si querés, porque también boceaba diarios. El futuro presidente de la República Argentina, Victorino de la Plaza. Hijo de la enseñanza pública de calidad en los colegios de entonces, en la Universidad de Buenos Aires también, intelectual brillante, políglota, escribano, el único presidente escribano que tuvimos, también por supuesto abogado. Militar por un breve periodo, la guerra con el Paraguay en 1865. Funcionario nacional en diversas funciones, abogado de bancos durante más de una década en Europa, básicamente en Londres, varias veces ministro. Por supuesto, lo que vamos a tratar hoy, sucesor de Roque Sáenz Peña en la presidencia de la Nación, él era el vice de Roque Sáenz Peña, que lo llamaban el general peruano. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada? Que había tenido, después de un desengaño amoroso, una actividad muy importante como militar en la guerra del Pacífico, del lado de Perú y Bolivia contra Chile. Bueno, te decía, el primer presidente, el único presidente que hemos tenido, escribano, activador de la ley electoral, de la nueva ley electoral de la Argentina, que lleva el nombre, así un poco de Roque Sáenz Peña, que fue su gran impulsor, la del voto secreto, universal, obligatorio y en esa época masculino. Como te decía, el último modicano, el último presidente de la generación del 80, el último conservador en estado puro, el último liberal de esa generación del PAM, aquellos que propiciaron el modelo agroexportador, esa oligarquía que se manejaba en la sucesión mediante lo que se debió llamar el régimen, que no daba lugar todavía a la ampliación democrática que ellos mismos generaron con la ley Sáenz Peña. Confucio de apodo, o el chino, por los ojitos así achinados que tenía, porque también decían que hablaba muy bajito y entrecerraba los ojos, y le quedó confucio. Bueno, a él le toca conmemorar el centenario de la independencia, en 1916, sufre ahí un atentado, en realidad sufre dos atentados en su vida, uno por accidente, porque en realidad lo querían matar a Roca, de los dos, pudo esquivar las balas, digamos, la fortuna evita que fallezca. Él muere en 1919 en Buenos Aires, y es presidente entre el 14 y el 16. Como te decía, era un chico pobre, y la madre, para poder orientarlo en su vida, le escribe una carta a Justo José de Urquiza, y esto habla de algunas de las virtudes de este sistema, que tenía sus enormes falencias, pero fíjate cómo sale un chico de la calle de Ser Canillita a ser presidente y ser un gran intelectual, un destacado intelectual, que no era de cuna aristocrática, pero muy interesante. Raro. Sí. La madre escribe... Siempre del pan, ¿no? Siempre del pan. Le escribe Urquiza a la mamá, respondiéndole su pedido de incorporarlo a un colegio nacional de allá, de Entre Ríos. He tenido el gusto de recibir la apreciable carta de usted. Le escribe una carta personal, ¿no? Del 4 de enero último, solicitándome una beca para su hijo Victorino de la Plaza en el Colegio Nacional del Uruguay. Satisfaciendo los deseos que usted me expresa, he pasado ya la orden respectiva al director de aquel establecimiento, y por consiguiente, usted puede, cuando quiera, enviar a su hijo, con este motivo, me presenta a usted atentamente, qué sé yo. Bueno, perfecto. Así es como él comienza sus estudios. Primero hace los estudios, por supuesto, los estudios primarios, y en esos estudios primarios está en un templo franciscano, pero de allí en adelante su educación pasa por todos estos colegios. Sale de Salta, del convento franciscano, pasa Entre Ríos. Como no tiene medios de subsistencia, lo nombran preceptor de primeras letras, también en la escuela elementaria gratuita del canónigo Arce. Ejerce la procuración, es decir, trabaja en el derecho en forma casi espontánea. Todavía no tiene 16 años. 16 años. Es brillante, todo el mundo lo dice, brillante, siempre. Le dan la posibilidad de actuar como escribano público. En un juzgado de letras en lo criminal. 16 años. No es escribano, pero lo autorizan a actuar como tal, a dar fe. En distintas escrituras y actuaciones. A los 19 años ya está en el Colegio Nacional del Uruguay, con esta beca que te digo de Urquiza. Ahí lo conoce a Roca. Él tenía un trato personal con Roca de tuteo, uno de los pocos que lo tenía. Y ahí ya comienza, a esta instancia de la madre, lo coloca en este colegio. Urquiza acepta y ahí conoce a Roca y ahí empieza un poco la estela de Roca, toda su carrera. Pero no porque haya dependido exclusivamente de él, solo lo hace de su talento y de su pertenencia a esta generación. En 1861 obtiene el título de escribano público en Concepción del Uruguay. En el 62, tiene 22 años, termina ahí el secundario en Concepción del Uruguay. Al año siguiente entra a la Universidad de Buenos Aires con 23 años, toma clases de filosofía. Mitre, como no tiene trabajo, lo designa y dado su talento, como segundo escribiente de la Contaduría Nacional, sobre empleado administrativo, ya con cierta jerarquía, con 24 años. A los 25, 1865, ese escribiente primero asciende. Y ahí aparece la historia, la guerra del Paraguay. Ahí es donde va, se enrola. Ahí pasa a ser militar. Sí, se enrola en el ejército, pasa como artillero. Es reconocido como una de las figuras, si consuleras de la artillería, porque luego fue presidente. Es ayudante del general Julio de Vedia. Participa en dos batallas cruentas importantes, la de Tuyuti y la de Estero Bellaco. En 1866 tiene 26 años y regresa a Buenos Aires por problemas de salud. Ya no regresa al frente, obtiene un grado de oficial y regresa a sus estudios. A los 28 años, dos años después de volver de la guerra, se recibe de abogado. Con una tesis, a vos te interesaría... En Facultad de Derecho, ¿no? Sí, sí, sí. De Buenos Aires. Sí, claro, claro. Te interesaría porque el título era El crédito produce el efecto de aumentar capitales. Claro, el crédito como capital se llamaba la tesis. No, es un error común. Pero el título real, el de los documentos... El crédito produce el efecto de aumentar capitales. Ese era el título, preciso. Lo otro es una simplificación, una cintesis... Sí, sí, sí. Hace sentido, hace sentido, te digo. Sí. El padrino, Vélez Arfil, después vamos a hablar un poco de él. Claro, claro, claro. Tiene una gran relación con él. Capo. No tiene que ver con el estadio... No, 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 no. Jorge, usted siempre me corre la pelota. Estamos hablando de Dalmacio. Sí, sí. Aquel nacido en Amboy. Claro. Usted me... Yo voy... ¿Sabe dónde queda Amboy, no? No, a ver, dígame. En la provincia de Córdoba. Ah, mire. Nacido en Amboy, quien fue el redactor del Código Civil. Yo voy... ¿Usted sabe que yo una vez fui a Córdoba? Ah, no me digas. Sí, y fui a Amboy. Mirá. Y no encontraba Amboy. Iba por la ruta y no encontraba Amboy. ¿Lo encontraste a Amboy? No, porque en el cartel le habían puesto la C y la O y decía Camboya, ¿me entendés? No, no. Sí, se había hecho eso. Pobre Dalmacio. Me corre la pelota. Pobre Dalmacio. Pobre Dalmacio. Le digo la verdad. Bueno. Y él fue ahijado de Dalmacio, Victorino. Sí, en la tesis doctoral, en la tesis para su abogacía. Bueno, año 1868, presenta la tesis 28 años. Mirá, me parece interesante leer un poquito de la dedicatoria, ¿no? No está por todos lados, que le hace a su madre y a su padre, considerando que era un chico pobre y todo lo que viene después. Le dice a mi querida madre, y fijate cómo escribía, ¿no? 28 añitos, ya un hombre cultísimo. El corazón me dice que si me fuera dado en esta vez unir vuestro nombre al de mi padre querido, sería para mí el momento más supremo de felicidad. Pero el cielo, en sus misteriosos destinos, arrebató su existencia cuando yo era niño, y debo, pues, a ti sola los cuidados, los desvelos y la tierna solidaridad con que guiaste mis pasos. Deuda sagrada, que no con todo mi amor podría jamás pagar, mucho menos con este humilde trabajo que os ruego aceptéis, etcétera, etcétera. Estas cosas hablan de las personas, era una marca que él tenía. Y creo que esa actitud solidaria lo acompaña toda la vida y lo acompaña en la política también. Vamos con Vélez Arfil. Participa con él de la redacción del Código Civil. Más aún, por la relación que tenía, Vélez Arfil lo quería muchísimo, le pasa una traducción que le estaba realizando de la Eneida, y por su manejo del latín, de Victorino de la Plaza, recordá que el chico boceaba diarios en la calle, ¿no? Co-traduce con él la Eneida, al mismo tiempo que participa junto a él, de la redacción del Código Civil. Y a lo largo de su vida tenía mucho que ver con el Código Civil hasta en su muerte. Bueno, Sarmiento lo nombra en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que era el semillero de, no solo de la aristocracia, de la dirigencia porteña del país, en reemplazo de Pedro Goyen, a este educador católico. Con el 69, a los 29 años, ya ejerce como abogado, defiende, uy, no sería muy popular por esto, defiende a un abogado que había asesinado a su mujer, y consigue la eximisión de prisión de él, que era una prisión a 20 años. Bueno, sería muy bien visto, toda violencia de género. Pero bueno, ejerce como abogado y obtiene el fallo que requería. A los 30 años, 1870, revisa el Código Civil argentino con errores de impresión que venía de los Estados Unidos, la impresión del Código, y entonces arma las erratas del Código Civil. 1871, 31 años, mirá esto. Proyecta la organización de los juicios por jurados y la ley del enjuiciamiento por causas criminales del Fuerzo Federal, pero el juicio por jurados ya es una iniciativa que había tenido Sarmiento en 1871. Bien. 1873, 33 años, poco menos de la mitad de su vida, miembro de la Comisión Nacional de Escuelas. Un año después, procurador del Tesoro Nacional y ministro de Economía a los 34 años, ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Con el presidente Avellaneda. Ahora, su gestión, te va a interesar, te va a interesar mucho, creo. Detalles generales, no podemos profundizar. No hay tiempo y por ahí no se... Profundicemos, ¿sabes? Sí. El déficit era del 60%. ¿Es mucho eso? Horror. Bueno. En un año, al 35. En dos años, al 17. Y en tres años, al 14. A vos te gustaría. ¿Está bien? No lo podemos resucitar. No, no creo. Avellaneda, que había dicho que había que economizar, resolver la hambre, hacer los argentinos, etcétera. El que lo hizo fue Victorino. Había 2 millones de habitantes en ese momento. Desarrollo las estadísticas de Hacienda, los resúmenes, los cuadros comparativos. Y le da una solución a todo esto que estaba reclamando el país. Lo mismo que a la profusión de monedas que había en las provincias, tratando de concentrarla en la moneda nacional. En el año 78, cuatro años después, a los 38 años, está interviniendo Corrientes, tiene una buena actuación como gobernador ahí bajo situaciones críticas. En el 79, sufre el primer atentado, 1879, contra su vida, que en realidad, un año antes de que asumiera la presidencia Roca, en 1880, va dirigido contra Roca. Le acuchillan los caballos, le disparan contra bucos y él esquiva. ¿Sabía usted esto, Roussela? Yo estoy en el grupo Pedro Goyena, ahora ya le dije. ¿En el grupo? Pedro Goyena. Bueno, diputado nacional en 1880 por Salta, tiene un proyecto propio de capitalización, que obviamente no es el que surge, 40 años tiene ahí, 41, proyecto de ley de organización de los tribunales y la administración de justicia. Mirá los proyectos importantes, trascendentes, que él manejaba. Mucha de su actuación tiene que ver con el trasfondo de la organización de la generación del 80. Y la generación del 80, claro. Y él fue un gran arquitecto de esta época. Es el empuje de la generación del 80. Un gran arquitecto en la época de Roca, en el segundo plano, pero grandes trabajos. De los que empujaban, de los que laburaban. Y con un gran conocimiento, un técnico y político brillante. 1882, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Hoy la gente del exterior lo reconoce como uno de los grandes próceres de las relaciones exteriores. En el 85 renuncia contra Roca a los 45 años. Ya hay diferencias entre él y Roca por el manejo de los gastos, el manejo del dinero. Era muy cuidadoso, muy ascético. Esto no funciona. Se va a la actividad privada. Ahí es cuando viaja al exterior. Está 15 años afuera. Regresa a 100 pantallazos. En el 90, cuando se produce la revolución del 90, y la crisis, Pellegrini lo nombra para la renegociación de la deuda. Para eso es enviado a Londres. En 1899, con 59 años, es ministro de Justicia y Educación. A los 63. En 1904, también está en Inglaterra. Hace publicaciones en la prensa sobre los Estados Unidos. En fin. 67 años, 1907. Expone en el Congreso contra el proteccionismo exagerado del azúcar. No contra el proteccionismo en general, pero sí contra un proteccionismo exagerado. Un tipo muy interesante, creo yo. 1908, 68 años. De nuevo, ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, con Figueroa Alcorta, participa. Es el arquitecto del acuerdo con Uruguay por la navegación del Río de la Plata, que lo hemos hablado. Ahí ya es, en 1910, elegido vicepresidente del presidente Roque Sáenz Peña, que lo elige porque él había sido, lo conocía mucho, no solo por su actuación pública, sino por algo muy personal. Cuando era chico, él es el profesor de latín de Roque Sáenz Peña. Ah, ahí está. Luis Sáenz Peña lo contrata para que le dé clases de latín. Y ahí lo conoce, conoce sus valores, sus capacidades. Y él pide a este hombre como su vicepresidente que llegue a este cargo en 1914, el de presidente de la República, tras el fallecimiento de Roque, con 74 años. Casi 3 años de gobierno, bueno, porque estuvo el interinato primero cuando se enferma Roque Sáenz Peña, y después los 2 años de gobierno que le quedaba. En su gestión. Bueno, vamos a hacer la lista más precisa que podamos. Tenemos bastantes cosas. Después fue un capo, porque fue el que inauguró el subte línea A. Sí, eso es lo que más se conoce, pero fíjate, es verdad, sí. Todas las mañanas nos acordamos de Victorino. Muy divertido, porque con las levitas, con toda la ropa, hacía un calor terrible. Eso es muy conocido, pero fíjate. No, pero todas las mañanas nos acordamos de Victorino. ¿Por qué? A ver, decime. Por lo bien que anda la línea A. Ah, sí, sí, anda fantástico. Bueno, yo sé que tenés serios problemas, pero pobre Victorino, no tiene la culpa él todavía, vos decís. Bueno, pero andaba solo, entre Plaza de Mayo y 11, que eran las estaciones. Bueno, pero fíjate las decisiones. Dos barra tres años. Se produce, comienza la Primera Guerra Mundial, y él declara la neutralidad de la Argentina en esta guerra, porque quería comerciar, la Argentina comerciara con los dos sectores. No obstante, sufre un perjuicio la economía en el comercio de granos. Pero se desarrolla mucho el de carnes, y se cierra la economía a muchas importaciones, y se desarrolla mucho la industria, particularmente la metalúrgica. Estamos preparados para hacer eso. Crea la Caja Nacional de Barro Postal, sanciona la Ley de Accidentes de Trabajo, tiene una mirada social muy importante. Como te decía, más actividad industrial, crecimiento de la explotación de carnes, se crea la Comisión Nacional de Casas Baratas, que eso tengo por acá la historia, que es muy interesante también, te la voy a contar después, si hacemos tiempo, con la Ley de Cafferata, que es el que la lleva a cargo un funcionario de su gobierno. El diputado Cafferata. Sí, fue también diputado. Electrifican el tren de retiro a Tigre, que es el mitre de hoy en día. Primer ferrocarril eléctrico. Sí, y las dos últimas cosas que te pongo, bueno, ministro de Instrucción Pública fue Carlos Ovedra Lamas, conmemora el centenario, la conmemoración del centenario de 1916, o sea, 1816, el centenario de la independencia, sufre un atentado, Juan Mandrini, creo que se llamaba el anarquista, que le dispara, su disparo no da en el blanco, comentan que el chino, Confucio, se mantiene quieto, pega una moldura cercana, lo capturan a Mandrini, él da unas razones de su intento de magnicidio, que son disparatadas, caen en cuenta por unas pericias que el hombre tiene problemas mentales, le dan un año y cuatro meses de cárcel, y Víctor Inopi de su liberación. Este último modicano de la generación del 80. Pero fíjate qué termina haciendo, esta ley caferata de este cordobés político-médico del Partido Demócrata, diputado de la Nación. Anarquista este pibe, ¿no? El que disparó, sí. Sí, se definía como anarquista, pero tenía serios problemas mentales. Bueno, no sé si llegamos a hablar de esto, en 1907 hubo una huelga de conventillos, se llamaban huelga de conventillos. ¿En qué consistía? En que como no podían pagar los inmigrantes y los habitantes de los conventillos, básicamente inmigrantes, los altos alquileres por lugares espantosos, muy difíciles de vivir allí, simplemente no resistían cuando los sacaban. Entonces, en lugares sin higiene, con hacinamiento, hubo muertes y distintas cosas. Entonces, empiezan a investigar el tema y determinan, en tiempos de, justamente, de Victorino, que el 80% de los obreros vivía en construcciones precarias, que el 37% no tenía ni siquiera agua potable. Y dice Café Rata, demos a la familia, que es la base donde descansa la prosperidad de la Nación, demosle hogar higiénico y abrigado, techo protector, casa propia, y habremos hecho obra de humanidad y patriotismo. Bueno, esto era durante el gobierno de Victorino de la Plaza. La ley se sanciona en 1915, un año antes de que él se vaya, se crea una comisión de casas baratas, le daban plata a cooperativas. La primera cooperativa tiene un proyecto francés y desarrolla una serie de viviendas. Bueno, el barrio Café Rata de Parque Chacabuco es una de las muestras físicas de este proyecto. Cerramos, entonces, rápidamente, con la generación del 80, la del modelo agroexportador, la de un régimen basado en la asociación presidencial por el fraude, con caracterizados personajes que dirigieron los destinos de la Nación, que manejó su propia transición frente a la inmigración que había generado con personalidades como Roque Sáenz Peña y como este vicepresidente llegado por la muerte de Roque a la presidencia de la Nación, Victorino de la Plaza. Bueno, Victorino también tiene el tema de la sanción de la ley Sáenz Peña, ¿no? Sí, claro. Claro. De lo que te decía, había una corriente después de la muerte de Sáenz Peña para impedir que se cristalizara. Claro. Y este hombre de extracción popular, pero a la vez un aristócrata, miembro del PAN, indiscutiblemente parte del régimen, también muy enriquecido, no está de acuerdo, la sigue impulsando y así llega a entregar el bastón de mando a Don Hipólio Trigoyen en 1916. Comienza otra etapa de la Argentina. Empieza la etapa de las victorias radicales. Bueno, tengo entendido que al final, ya en medio de una crisis económica por la guerra, porque ya estábamos en época de Primera Guerra Mundial, obviamente hay festejos y en los festejos es donde vos decís que el anarquista le pega el tiro. Claro, estaba en el palco y le dispara un tiro, llega a pegar una moldura que estaba debajo de él. Y eso se queda inmóvil. ¿Vas a acordar un poco la imagen que dan las narraciones a De Gaulle cuando él también recibe dos atentados? Y en los dos atentados baja, no se mueve, no se asusta, o por lo menos controla su miedo. En un caso sacude los vidrios del auto que habían explotado y camina derecho hacia otro auto. En otro, un disparo en el piso y sigue caminando derecho. Victorino se quedó inmóvil. Recordá que estuvo en la guerra del Paraguay, estuvo en Tuyutí, estuvo en Estero Bellaco y da esa imagen. Aparte era un tipo muy tranquilo. Sí, yo lo rescato. Y muy benévolo con este agresor que está solo un año y cuatro meses en la cárcel y como se había determinado que tenía un problema mental, él pide que lo excarcelen, queda libre al año y cuatro meses. Yo lo rescato por un lado por esta cuestión de un tipo raro, raro en el sentido de pobre a super intelectual, que no era común en esa época. Era común autodidactas, ¿correcto? Pero con otro origen. Pero con otro origen. Por eso digo, si podemos hacer una crítica a la generación del 80, podemos hablar de la desigualdad, hay que ponerlo en contexto. La inmigración llegó de golpe, estaban organizándolo, también tenían ese espíritu de clase y no aflojaron. Pero lo que es cierto es que la gran democratización que genera esta generación está en el sistema educativo, en el sistema de educación pública. Claro, el énfasis está ahí. Y aquí es donde... Y ahí se formaron. Ingresa. Debocear diarios en las calles de Salta a Presidente de la República. Impresionante. Y además, el tipo que durante muchos años estuvo también en Londres, trabajando, y eso fue que lo lleva a que en un momento también de crisis económica, de crisis de deuda, Carlos Pellegrini lo llama para renegociar la deuda evidentemente por su personalidad, por su formación y por sus contactos con todos los banqueros ingleses. Te decía que en el 90 él lo llama, había estado 10 años en Londres, abogado que podía actuar como abogado en Londres, el único de la época argentino, con un gran vínculo con los bancos, seguro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.